No sé qué tienen las flores, llorón a las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorón a las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorón a parecen, están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorón a parecen, están llorando. Ay de mí, llorona, llorona, llorona.